Talentos de los nacidos el 15 de septiembre de 2023. Valor energético global de la vida 12 puntos. 7 puntos en la edad menor. 2 puntos en la edad adulta. 3 puntos para la vejez. La puntuación total de cada periodo es de 12 puntos. Edad energética máxima para varones, 1,71 años, 2,82 años, 3,79 años. Edad energética mínima para varones, 1,54 años, 2,3,57 años. Edad energética máxima para mujeres, 1,71 años, 2,10 años, 3,70 años. Edad energética mínima para mujeres, 1,66 años, 2,360 años. La vida cotidiana y el trabajo estables tienen más talento.